En la batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga, está la gran Cecilia de María. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus, el plus a quien hoy puedo llamar mi amiga. La batería tenemos un plus. La batería tenemos un plus.